Tirándote flores Tirándote flores Que yo te tiro mis flores Quiero casarme contigo Cuando pasas por mi lado La mente se me alborota Te juro cosita buena Tu caminar me provoca Tirándote flores Tirándote flores Que yo te tiro mis flores Quiero casarme contigo Yo te tiro mis piropos Tratando de conquistarte Si tu fueras mi amichina Si yo pudiera animarte Tirándote flores Tirándote flores Que yo te tiro mis flores Quiero casarme contigo Tirándote Que yo tirándote Que yo tirándote Que yo tirándote Que yo tirándote Tirándote flores mamá Que yo tirándote Pero que linda tú estás Que yo tirándote Este día en que te vi Que yo tirándote Que yo tirándote Yo me enamoré de ti Que yo tirándote Voy a casarme contigo Que yo tirándote Que el tiempo será testigo Que yo tirándote Mi china, mi china Que yo tirándote Tirándote flores mamá Piropo pa' ti, mi china Piropo pa' ti, mi china Piropo pa' ti, mi china ¡Vamos! 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 ¡Vamos!